En Padre Retro encontramos todos los estilos del siglo XX, desde Arreco, años 50, 60, 70 y luego también, bueno, especial menciona mueble industrial y mueble de oficio. Mira, primero que tenemos una web, que es una tienda online, esto lo tienen pocos. Y otra cosa también, la diversidad de muebles que tenemos, porque se suele ver tiendas muy enfocadas a muebles escandinavos o a mueble industrial que se está poniendo muy de moda. Nosotras abarcamos todas las épocas que ha dicho Ana, también de especificidad los precios que tenemos, que somos bastante baratas, y que restauramos todo. Entonces, compramos piezas en estados bastante así, y casi todo, a no ser que una pieza luzca más en su estado de origen, lo restauramos. De forma artesanal, que aquí hay una gran profesional, y respetando claro lo que era en origen, pero se restaura. Pues mira, a mí me gusta mucho esta mesa, que tenemos una pequeña duda de si es una mesa de arquitecto como tal, el tabelo es como un poco pequeño, o una mesa de dibujo para más colegios, pero en todo caso es súper, súper chulo. Mira, tiene unos erajes geniales de hierro, aquí se puede inclinar, se puede poner así, se regula la altura general por aquí, y pocas veces se encuentran, las hay mucho, pero las hay mucho como más de hierro, y con un día así de roble y herapes de hierro, pues es muy peculiar, y me parece chulísimo. Y ya justo al lado también me gusta mucho eso, que son clubs, siempre solemos tener uno o dos, los hay de distintos modelos, por épocas, este es de los años 30, con lo cual redondeado, que es mi preferido, y nada, pues están como están, entonces un poco currados, pero siempre los sacamos en estados bien, que no tienen abejas, ni se debe la paja de debajo, con lo cual pues siempre nuestro estilo de que cosas de pocas, pero en condiciones dignas. Así que eso, esto es lo que más me gusta. Bueno, pues esta es mi pieza favorita, es un escritorio de los años 50, de la marca Stratford. Era una empresa que se dedicaba a moldes de oficina, para mí reúne dos cosas, que, bueno, tres, funcionalidad, carácter y luego calidez, que se le da esta tapa que está forrada en cuero, que es el cuero original. Y, bueno, me parece una pieza perfecta, pues para poner dormitorios, como un molde auxiliar, en cualquier esquina de la casa. Yo creo que va a ser una proyección, ¿no?, tanto para los decoradores, como para los anticuarios, que vamos a estar allí. Y un pequeño aire francés ahí, con un mercadillo, como en casa, perfecto. No, yo creo que va a estar muy bien. No, si va a ser divertido y además, hombre, pues también para nosotras lo bueno es que nos puede ir metiendo un poco en el mundo de los decoradores, ¿no?, porque de momento estamos más enfocadas al particular y puede ser una oportunidad para ir conociendo gente del gremio. Que nos conozcan. Sí, sí, conocenles nosotras y que nos conozcan. No, hombre, rebajas, la verdad que es que no está mucho la filosofía, porque es que, ya lo veréis, es que tenemos precios súper buenos. Entonces, bueno, a lo mejor, pues así, en plan simbólico, pero es que muchas de las piezas, si bajamos, es que no tiene mucho sentido. No, no, esa política ya de entrada está en unos precios bastante rompidores, con lo cual no, es que yo creo que ni lo necesitamos nosotras ni nos lo va a pedir al cliente.